Me partió un cuatro el alma en pena, éramos dos y la luna llena Roce su piel, supe después que iba a perderla Un clavo que no pude sacarlo, y mi cabeza sigue asimilando Ese dolor que para ti solo fue amor, de contrabando Lo hiciste tan romántico, y a la vez tan mágico ¿Quién me supo a poco? Sigo pagando aquellos platos rotos De cuando eras como un terremoto, que ropa y vida era mejor Tú hablabas de amor, pero a mí me supo a poco No había nada que nos diera miedo, siempre viviendo todas ras del suelo Y era aquel bicho tú la flor, en una guerra de amor donde el límite era el cielo Cierra los ojos si me recuerdas, no tengas miedo a que lo nuestro vuelva a ser Un beso a cámara lenta Huyendo solos como dos bandidos, no hay veredictos y no hay testigos Acúsame, pero qué bonito fue bailar contigo Fue todo tan romántico, y a la vez tan mágico ¿Quién me supo a poco? Sigo pagando aquellos platos rotos De cuando eras como un terremoto, que lo prohibido era mejor Tú hablabas de amor, pero a mí me supo a poco No había nada que nos diera miedo, siempre viviendo todas ras del suelo Y era aquel bicho tú la flor, en una guerra de amor donde el límite era el cielo Nuestro límite era el cielo Tú hablabas de amor, pero a mí me supo a poco Tú hablabas de amor ¿Quién me supo a poco? Sigo pagando aquellos platos rotos De cuando eras como un terremoto, que lo prohibido era mejor Tú hablabas de amor, pero a mí me supo a poco No había nada que nos diera miedo, siempre viviendo todas ras del suelo Y era aquel bicho tú la flor, en una guerra de amor donde el límite era el cielo Nuestro límite era el cielo Tú hablabas de amor, pero a mí me supo a poco Nuestro límite era el cielo Tú hablabas de amor, pero a mí me supo a poco Tú hablabas de amor, pero a mí me supo a poco Tú hablabas de amor, pero a mí me supo a poco Pero a mí me supo a poco Y allá es el cielo